Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy el Dr. Rodrigo Marcelo Maitret Velázquez, soy angiólogo cirujano vascular y soy director médico de la Clínica Médica Torre Roja. Porque contamos con los más altos servicios en tecnología, así como el gran personal humano en recursos de salud, contándolo con la mayor cantidad de especialistas dentro de San Juan del Río que pueden resolver tus problemas de salud a cualquier hora, cualquier día. Contamos con la más alta tecnología en insumos para el cuidado de tu salud. Contamos con laboratorio médico 24 horas, servicio de radiología 24 horas, así como servicio médico de urgencias 24 horas y todos los días, para que tu salud esté en las mejores manos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!